Ya no importa cada noche que esperé Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y un segundo de rendirme te encontré Fiel con fiel, mi corazón se me desarma Te haces bien, enciende luces en mi alma Creo en ti y en ese amor Que me ha vuelto inestructible Que de todo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba medio pasó de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en ese amor Que me ha vuelto inestructible Que de todo mi caída libre Que de todo mi caída libre Creo en ti y en ese amor Se quedó kilómetros atrás Que de todo mi caída libre Me mataba por mí Es tan en paz Es tan en paz Es tan en paz Es tan en paz Gracias por ver el video.